hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas así formaría monterrey ante cincinnati por la vuelta de los octavos de final de la conca champions 2024 con esteban andrada en el arco héctor moreno gerardo artiaga y exxon gutiérrez en la primera línea en el medio campo arrancaría jesús gallardo jorge rodríguez sergio canales y eric aguirre y en el ataque estaría maximiliano mesa brandon vázquez y jordi cortizo por su lado el equipo del técnico pat nonan comenzaría con román celentano en el arco niles robinson matt miasca e ian murphy conformarían la línea defensiva en el medio campo estaría de andre jedlin bobina en guobodo pabel bucha y yu ya cubo y en el ataque tendríamos a luciano acosta a rombo pensa y corey este partido se desarrollará en el estadio bbva este 14 de marzo a las 9 y 15 de la noche hora de eeuu cabe resaltar que en la ida monterrey ganó por 1 a 0 amistosos confirmados para la selección mexicana en este 2024 a instantes quedaron definido todos los juegos amistosos que jugará el tri en el transcurso de la temporada será un total de cinco partidos tres de ellos tendrán lugar antes de la copa américa que sería ante la selección de uruguay brasil y bolivia y los otros dos después de la copa ante nueva zelanda y canadá si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo